El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas en todo el mundo necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40% respecto a 2020. El panorama que presentamos es la perspectiva más desoladora y oscura sobre necesidades humanitarias en el próximo periodo que jamás hayamos presentado. Y es un reflejo de que la pandemia de coronavirus ha causado estragos. El llamado anual de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias presenta por lo general un escenario sombrío de las necesidades provocadas por los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y el cambio climático. Pero ahora el informe advierte que la crisis por el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a aquellos que ya viven al filo de la navaja. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y el número de muertes anuales por VIH, tuberculosis y malaria podría llegar a duplicarse. Recaudar la cifra total necesaria en medio de una crisis económica global podría ser una ardua tarea, ya que la cantidad duplica los 17.000 millones de dólares recaudados en lo que va del año. Esta suma ya es un récord, pero todavía está muy por debajo de los casi 29.000 millones de dólares solicitados el año pasado, antes de que estallara la pandemia. Recaudar la cifra total necesaria.